El reconocido deportista Raymond Dalmau presentó su obra autobiográfica From Harlem a Puerto Rico en el recinto universitario de Mayagüez como parte de la conferencia Sir Raymond Dalmau, el New Yurican en los cimientos históricos que conformaron la nación puertorriqueña 1966 a 1994 con el auspicio de los departamentos de kinesiología y ciencias sociales. Es un libro que se publicó hace cuatro años y que todavía se sigue vendiendo y estamos aquí en Mayagüez en el día de hoy para que los estudiantes mayormente sepan de la historia mía y de cómo era el baloncesto para los tiempos que ellos jugaban y cuál fue el impacto que tuvimos muchos jugadores que llegamos desde Estados Unidos a Puerto Rico a jugar. Ese equipo que llegó de Estados Unidos y su historia, ¿podrías hablar de eso? Bueno, cuando te digo, es equipo jugador de distintos equipos, ¿verdad? donde muchos de nosotros fuimos parte del equipo nacional donde pudimos representar a Puerto Rico en distintas olimpiadas y eran de los mejores equipos que ha tenido Puerto Rico. Una de las personas que motivó al deportista a plasmar sus vivencias fue el actor Benicio del Toro, ya que ambos son amigos y comenzaron sus primeros pasos en Nueva York. En esta publicación, el licenciado, ex juez y también escritor Irán Sánchez Martínez es coautor y formó parte del proceso de la escritura que tomó alrededor de un año. Fue un proceso largo en el sentido de que yo llevaba muchos años con deseo de escribir un libro, hablar sobre baloncota en Puerto Rico, hablar sobre mi trayectoria y hablar sobre cuál fue el impacto de los jugadores para ese tiempo llamado New Yorker en Puerto Rico. La persona que realmente tuvo mucha relevancia y que realmente me impuso, ¿verdad? Porque yo seguía posponiendo siempre a escribir el libro, es el actor Benicio del Toro. Él y yo llevamos una buena relación, una amistad de muchos años y él es fanático de balonceto y más fanático de balonceto durante la época que yo jugué. Dalmau tuvo la oportunidad de representar a su país en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Olímpicos y perteneció al equipo de baloncesto Los Piratas de Quebradillas. Precisamente en ese pueblo se construyó un coliseo que lleva su nombre, dato que aprovechó para insertar el buen humor durante la actividad. No fue hasta 1969 que finalmente Los Piratas de Quebradillas me compraron un cárbito. Y ahí fue que yo empecé, ahora era yo que le daba a otros míos ricos que venían a jugar y no tenían carro. Nos decían Spix, ¿verdad? Pero lo importante de todo esto era que yo, en mi caso mío, tenía que defender mi puertorriqueñidad. Tenía que la gente se esperara a mí, porque yo soy puertorriqueño, viviendo en un ambiente en Harlem donde la mayoría eran negros. Había muchos blancos también, pero donde yo aprendo a jugar con los negros y tenía que pasar con mucho bullying. Hoy en día me dicen bullying, para ese tiempo era saber defenderse. El doctor Carlos Hernández, historiador y catedrático del recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico, estuvo a cargo de la presentación del deportista. Raymond aspira a ser parte de la NBA y la NBA le puso un condicionamiento, le dijo, mira, una condición. Puedes ser parte de la NBA, pero no puedes regresar a la selección nacional ni puedes regresar a Quebradillas. Habían dos millones de razones para que Raymond se quedara en la NBA y cambió las 12 millones de razones por 25 mil dólares al año. O sea, estamos hablando de un individuo con un compromiso extraordinario. La colegial Angélica Cruz Lamboi, quien estudia Ingeniería de Computadoras, asistió a la actividad con el interés de conocer a este legendario deportista, que tantas victorias le regaló a su terruño. De paso aprovechó para adquirir el libro. Me motivó a comprar el libro porque me encantó su historia, como se expresó de la manera, con entusiasmo que habla sobre el deporte. Y cuando vi el libro yo dije, voy a comprarlo para leerlo. Por último, este apreciado baloncelista no quiso marcharse del recinto sin ofrecer unas palabras para la comunidad colegial. Mi consejo siempre para los estudiantes siempre ha sido ese. Mucha determinación y perseverancia y que lo que ellos quieren lograr, que la mentalidad que tienen que tener ellos es que voy a lograr mi sueño, ¿verdad? Y seguir trabajando hacia eso. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez Orfila, reportó Javier Valentín Feliciano.